Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues hoy es otro día más para las bolas de dragón, otro día más que vamos a ver cómo conseguir la bola de dragón de Porunga. Como podéis ver, algunas no tienen señal, pero hay una que nos dice, encuentra el botón de cambiar entre quest y eventos en la home screen, ¿no? Es decir, en la pantalla de home. Entonces lo que nos dice esta bola de dragón es que tenemos que ir cambiando tal que así, si soy capaz de darle... ¿Por qué no funciona? Ah, vale, pues ya está, ya lo he hecho, simplemente estaba cargando la animación, ¿vale? O sea que hacéis vosotros lo mismo y tendremos ya la segunda Dragon Ball de Porunga en nuestra box, así que tremendísimo. Vamos a hacer una cosilla y es que voy a cambiar un poquito de escena, aquí está, porque en la wiki es una página que tenéis siempre abajo en la descripción. Si buscáis Porunga, básicamente tendremos los Porunga Wishes y aquí tenemos también la lista de qué tenemos que hacer cada día para encontrar las bolas de dragón. Ayer vimos que podíamos encontrar la bola de dragón entrenando a cualquier personaje y lo mismo, si no hicisteis ayer esta quest, por así decirlo, esta medio misión, si no la hicisteis ayer podéis hacerla hoy sin ningún tipo de problema, incluso podéis hacerla dentro de dos semanas, no pasa nada. Mientras sigáis este orden, más o menos, pues tendremos estas bolas de dragón. Así que bueno, lo primero que fue entrenar a cualquier personaje, luego pues cambiar el botón de quest a eventos como me he hecho yo. Bueno, mañana tendremos que hacer completar una stage con Kui en tu equipo, no os preocupéis y de hecho voy a volver a cambiar a la escena del Dokkan, porque cuando vamos a Baba vais a ver que Kui debería de estar, si no en Fren Summon sale a lo bestia, ¿vale? A ver si está aquí, bueno en la japonesa estuvo realmente este personaje, costaba uno, pero no, a lo mejor lo ponen mañana, que también puede ser, pero si no, ya digo, os tiráis, os hincháis a tirar Fren Summons, que ahora mismo con ofertas y tal, pues hay una barbaridad y os saldrá Kui, de hecho yo ya tengo varios Kui de hecho, así que nada, tenéis que guardaros uno aunque fuera. El día 4, o sea pasado mañana, comprarse algo en el Baba Shop con Baba Points, simplemente vais a Baba, compráis algo y os darán esta cuarta bola de dragón. Bueno, el día 5 hay que ir a cualquier Summon y apretar en el Scouter, de hecho lo vamos a mostrarlo también otra vez aquí, simplemente vamos a Summons y aquí arriba a la derecha pues tenemos el Scouter, pues lo que tendremos que hacer es simplemente eso tan fácil como eso. Luego, después del Scouter, el siguiente día, lo que tenemos que hacer es, bueno, dice que vayamos, perdón, con el Scouter que vayamos a la derecha del display, o sea que simplemente ver todos los personajes que hay y el día 6 pues sería un Fren Summon, tal cual fácilmente y en el día 7 picar en el banner que aparece en el Home Scream y estos banners son simplemente, pues vamos aquí a la, son estos de aquí abajo donde estoy tocando ahora mismo, que está cargando estos banners que estoy cambiando yo ahora mismo, así que ahí abajo es donde tendríamos que picar en el banner de la Dragon Ball. Luego habrá otro set, ahí podemos pedir los sets de Purunga, que bueno, pues si no os supierais aquí los tenéis todos, podemos pedir 3 deseos de todos estos, Potential Orbs, Kai's, Treasures, vale, o sea gemas verdes, Zenith a tope, Awakening Medals, que la verdad es que no está mal tampoco, aunque creo que es demasiado excesivo algunas cosas, pero bueno, si vais cortos pues es genial, Training Items y Support Items, o sea que podéis elegir 3, obviamente yo, estas 2 son las principales y la tercera pues podría variar un poco entre dependiendo de qué cosa busquéis. Bueno, pues también tendremos 2 sets más, de acuerdo, que estaremos hablando de aquí, pues ir al Chatter List y darle a los números del bot de abajo, hacerle un Awaken a un personaje que tenga la medalla de Karin, limpiar una stage con un equipo monocolor, sea cual sea, limpiar el Hercule Sword Tournament, el que te da los tenis, usar 50 stamina otro día, añadirnos a nosotros mismos a Friends, esta era muy curiosa, teníamos que poner nuestro propio código y añadirnos nosotros mismos a Friends, luego también Z-Awaken un personaje, que también es otra opción, y luego ya la última, limpiar un Dokkan Event, hacer un Dokkan Awakening una carta, o sea que si os veis que vais justitos, aguantar un poco, ¿vale? Y no hagáis Dokkan Awakening alguna carta que podría hacérsela, y aguantar, aguantar, aguantar para poder hacérsela, ¿vale? Porque así tendréis esta bola de dragón. Y si no, bueno, pues también adquirir 10 gemas verdes en las quests, o sea que realmente cualquier quest que mola 24, 8, limpiar una vez el evento de la Turtle School Training, limpiar una vez las Hidden Potential Stage, ¿vale? O sea, las fases de Hidden Potential donde conseguimos órdenes. Aquí sería simplemente desbloquear cualquier nodo del Hidden Potential, y el último sería rotar los personajes, realmente ya sabéis que en la Home Screen pues dais vueltas al personaje y ya está. Y podremos pedir 3 deseos de cada, así que fantástico. Luego hay un cuarto set, pero esto es en la japonesa, y de momento pues no os interesa, aunque también si os jugáis a la japonesa pues podéis ir abajo de este mismo post y verlos aquí, ¿vale? Y lo que dan y todo esto, o sea que más o menos es casi casi lo mismo salgo por esto. Pues nada, Sanyan, realmente poquito más que podamos decir, por un gas más o menos fácil de conseguir, y son un montón de deseos, y ya digo que aunque no lo hagamos todo ahora, incluso aunque lo hagamos la semana que viene o la otra, durante todo este mes de julio, podremos conseguir las Dragon Balls. Así que nada, bueno, pues os dejo ya, dejar vuestro like, suscribiros para más, activar la campanita que pronto tendremos los banners, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!